... Largaron la sexta carrera, premio Flaco Pado. Rápidamente toma la delantera el número 4, Stormy Real. En busca del puntero viene rápidamente por el centro de la cancha el 14, muy cerca de este lo hace el 12, por adentro el 6. Gana terreno rápidamente en persecución de los punteros y por el centro de la cancha el 15. Los participantes están alcanzando el medio codo con el 4 en la vanguardia, escoltado por el 14. Muy cerca de este lo hace el número 12, abierto lo hace el 15. Más atrás viene corriendo el 13, por adentro lo hace el 6. Más atrás lo hace el número 8 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera en la vanguardia como puntero. Tiene desempeñándose el número 4, pequeña ventaja sobre el número 13 que insiste por el centro de la cancha. Ahora se ha dueño de la vanguardia y va estirando ventajas. Más atrás el 8, el 6. Gana terreno del fondo el número 11. También el 12. Van a descontar los últimos metros para el disco. 3, el gran valor con ventaja sobre el 2 del 6. Se cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!